¿Qué tal, amigas y amigos de Línea de Contraste? Nos encontramos en un espacio más que este portal informativo ha dedicado para dialogar en corto con las y los protagonistas de este proceso electoral y en su ocasión nos da muchísimo gusto nuevamente que hayas aceptado esta entrevista a Viviana Barbosa Bonola, escandidata a la gobernadora del Estado por el Partido Fuerza por México. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por hacerme esta invitación. Estoy muy contenta porque estamos a días de concluir la primera etapa del proceso electoral. Después viene ya la apertura de la jornada y luego el triunfo. Entonces estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Bueno, antes de empezar con esta entrevista te hago la invitación para que te retires el cubrebocas y ya empezar de lleno con este diálogo. Precisamente, como ya lo adelantas, nos encontramos a días, a pocos días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, pero ¿cómo te encuentras después de este intenso recorrido que ya hiciste por el Estado para difundir tus propuestas y obviamente buscar el sufragio ciudadano? Mira, ha sido un reto, un desafío que lo asumo con responsabilidad, con compromiso, con convicción, pero sobre todo me ha permitido generar esta conexión con cada una de las comunidades que pude visitar en estos días, que nos permite la ley electoral de exhortar a las y los ciudadanos a votar por la propuesta mi bien a gobernadora Fuerza por México. Y estoy, pues, sobre todo en una reflexión en que como la candidata más ciudadana que está participando en este contexto electoral, encuentro mucha cercanía con las comunidades, con, les digo, con la gente real, la gente que vivimos el día a día entre la escala. Y básicamente, pues, tanto yo como muchas otras personas coincidimos que estamos cansados y cansadas de lo mismo, de que no existan resultados, de que van bien en políticos y, pues, básicamente se olvida, nunca regresa, o llegan y ahorita es un desborde de candidatas y candidatos que tocan a tu puerta, pero que realmente los compromisos que se van, pues, generando son promesas falsas, marqueteras, que no tienen esa construcción de sentido social de las comunidades. Entonces, pues, me encuentro como tranquila porque tenemos esa misma coincidencia, o yo tengo esa coincidencia con la ciudadanía y eso formó parte de mi decisión de participar como candidata al gobierno del Estado porque las propuestas que tenemos hoy por hoy como plataforma electoral, pues, han marcado agenda de los temas que realmente nos interesan a las y los ciudadanos y, pues, estoy contenta incluso de ello, que muchas, de muchos temas que no se hablaban antes en campañas políticas, hoy por hoy, al marcar esta agenda, para las candidatas y el candidato los puedan asumir ya en un momento de hablar y de comprometerse o de atreverse también de hablar en estos temas, cómo ha sido el medio ambiente, la cultura, el deporte, hablar básicamente con estricto sentido, ¿no?, de lo que, por ejemplo, hoy nos afecta, sin duda, sin llevarlo más allá, pero sí puntualizarlo, estamos en el día cero, en el día cero agua, cero calidad del aire, cero calidad de suelos, tenemos que actuar ya, más que hacerlo por una situación que antes se hacía, ¿no?, no, pues, es que está lejos de qué va a pasar y le ponen dos, tres líneas, hoy tenemos que ser contundentes con una estrategia responsable medioambiental. Entonces, yo me siento muy contenta de haber subido este tema, que realmente lo necesitamos, necesitamos actuar, no podemos esperar. Entonces, pues, ¿qué te digo?, reflexiva, porque más de 400 comunidades requieren esa cercanía de sus autoridades, requieren esa cercanía sobre todo en esta época de pandemia nos reveló la verdadera sinceridad o no de quienes están en el ejercicio del poder por un voto de confianza que se les dio a través de una elección. Y ese es el momento cúspide en el que muchos de ellos incluso desean reelegirse o aspiran a otro cargo de elección popular y cuando más necesitamos de ellos o de ellas, en una época de pandemia nadie regresó a tocarte la puerta para ver qué te hacía falta. Entonces, justo esa materia de reflexión me hace reconsiderar que debemos de regresarle esa lógica de la política a las y los discaltecas. Hacer campaña en tiempos de pandemia sin duda fue una nueva forma de hacer política. Sí. ¿Cómo le fue en esta experiencia? Mira, nosotros desde un momento abordamos lo que es la salud democrática. Me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. y es que nos agarra en la época electoral en un tema de un año, justo un año que ya había pasado la pandemia de inicio, me refiero, ¿no? Y entonces, creo que con esa misma responsabilidad de decir inmediatamente yo tenga conocimiento de que estuve en convivencia con una persona positiva COVID, hay que tomar las medidas prudentes, como fue el caso de la excandidata, ¿no? Que mencionó, bueno, pues entonces hay que tomar las medidas correspondientes. Pero también el redoblar esfuerzos en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo porque trabajamos con nuestros equipos, porque trabajamos en este toque de puertas y si bien estamos a hacerlo abierto y que hay que mantener la salud de distancia, siempre el uso del cubrebocas uno o doble o con careta, con el lavado de manos constante, forma parte de la responsabilidad de la salud democrática. Un desafío sin duda. Sí, nos hemos apoyado también de las redes sociales, de los medios de comunicación, quienes son los que permean en la sociedad, pero también hay que recordar que a Tlaxcala le falta conectividad en materia de internet. Entonces, abocarse en este toque de puertas también ha permitido que muchas candidatas y candidatos que básicamente no salían a hacer estos recorridos, pues hoy por hoy se den cuenta de las realidades de las que sufrimos. Entonces, con ventajas y desventajas. La ventaja de poder estar cercanos a las comunidades y vislumbrar la problemática social que vivimos en Tlaxcala. Descríbamos cómo fue ese encuentro cara a cara con la ciudadanía y con los diversos escenarios de la realidad social que tiene el Estado. Tlaxcala es muy diverso, muy, muy diverso, incluso en materia geográfica, medioambiental también, tiene problemas o desafíos o áreas de oportunidad en las que debemos de trabajar, muy cercana a la ciudadanía, conectando con la gente porque al final del día vivimos situaciones que nos generan este arraigo, principalmente, me refiero al tema del agua. Yo estoy viviendo actualmente en la colonia Ocotlán que tenemos un problema terrible de agua, nos ponen la bomba o nos cae el agua como se dice coloquialmente una vez a la semana y si voy a la colonia Zaragoza en Huamantla les pasa absolutamente lo mismo y si voy a otra o a otra o sea en 58 municipios de Tlaxcala hay un problema de agua de suministro de líquido vital entonces así como es el tema del agua en esta coincidencia encontramos que las infancias por ejemplo de Tlaxcala de Chautempan de Apisaco me refiero a temas urbanos ¿no? tienen esta o tuvieron el reto o el desafío por parte de los maestros o de los padres de familia para poder abordar el tema educativo desde una a lo mejor conexión a internet ¿no? por eso de repente escucho que las candidatas se van a dotar de computadoras de tabletas de internet bueno pues eso atiende solamente a un determinado sector pero si realmente fueras a las comunidades allá la cosa está distinta porque para empezar se debe de reconocer que desde hace muchos años le han debido a la población rural que tengan las plantillas completas en los planteles entonces no nada más ahorita por un tema de pandemia han sido rezagados socialmente en materia educativa sino que desde antes al no tener plantillas completas viene este desfase educativo por eso es que encuentro coincidencias en muchos temas en el sector salud en educación en medio ambiente en la falta de empleo o sea que me dices que en esta época de pandemia muchas personas familiares incluso se quedaron sin empleo por una situación de pues no sé cómo decirlo si fue una falta de administración sensibilidad o básicamente porque la iniciativa privada tuvo que también generar estos ajustes y el factor humano vino a sin duda a tener pérdidas en el empleo en este poco más de mes y medio de campaña usted presentó 100 propuestas en diversos temas como economía salud igualdad inclusión seguridad educación maltrato animal y movilidad pero platíquenos a granos que lo hace diferente su plan o su proyecto de gobierno al resto de las propuestas que es viable que es coherente que es real que que es sincero ¿no? y yo veo ¿no? este principal veo escucho lo que requiere la la comunidad o sea si hay macro obras faraónicas ¿no? y que si está el macro hospital o un macro libramiento pues sí pero solamente es para algunos cuantos si realmente entraras a la comunidad que te queda a unas cuadras te darás cuenta de qué sirve una construcción de un macro libramiento si la comunidad no tiene los servicios básicos municipales ¿no? entonces me parece que muchas veces las políticas que presentan o las propuestas que presentan pues los demás pues resultan inverosímiles ¿no? o marqueteras las de nosotros son reales son estudiadas son planteadas con un propósito nuestra campaña siempre se ha mantenido en un tema propositivo que es el bienestar de Tlaxcala la edificación de Tlaxcala que nos merecemos tomando en cuenta ya el panorama que tiene con este recorrido que ya realizó si pudiera priorizar ¿cuáles serían los ejes de gobierno de urgente atención? híjole es que hay tantos tantas cosas que abordar de manera simultánea que yo creo que el principal es rodearme de un gran equipo que realmente quiera ver a Tlaxcala que se la rife que esté ahí 24 horas los 365 días del año para de verdad generar las condiciones de bienestar para Tlaxcala temas prioritarios el medio ambiente tema prioritario la educación tema prioritario la soberanía alimentaria todo va como asociado muchos programas de prevención le apostamos a la prevención no es posible que nada más queramos ir parchando por la vida ¿no? los problemas o poniéndole curitas a todo y no resolviendo el problema de fondo entonces de manera simultánea el tema del agua que es el sin agua no hay nada sin agua nos morimos yo creo que es el asunto prioritario si no tenemos también esa captación de agua o esa retención de agua de nuestros bosques o nuestras montañas se tiene que ir como todo de la mano ¿no? si no se generan estas condiciones principales que son básicas que es el ciclo vital el ciclo natural pues básicamente estamos perdidos o sea ya no podemos esperar entonces decían no es que no está lejano el día cero no hoy estamos viviendo el día cero creo que tenemos que retomar y tomar el toro por los cuernos y trabajar en estas políticas medioambientales pero al tiempo no podemos seguir aplazando o seguir acrecentando la desigualdad social educativa de nuestras infancias van dos ciclos escolares que están totalmente perdidos perdidos y aunque ha habido muchos esfuerzos de maestras y de maestros de padres de familia de madres de familia de veras que han hecho lo mejor que se puede pero lo que es una realidad es que no los estamos dotando para tener un futuro prometedor entonces creo que está en nosotros y estamos en tiempo de dotarlos de las herramientas a nuestras infancias para que puedan tener ese futuro que merecen durante este tiempo también signó diversas agendas ciudadanas ya contemplaba estos compromisos como ejes rectores de su plan de gobierno totalmente nuestros ejes rectores están enfocados uno en soberanía alimentaria dos de la escala forma de campeones tres la escala orgullo nacional cuatro movilidad y servicios públicos cinco covid y post covid entonces de hecho bueno aprovecho la ocasión para agradecerle a la sociedad civil organizada que está marcando agenda y también que hayan sido el parteaguas de generar una nueva política en la escala gracias a la entrega de estas agendas sin duda nos pone en reto en contexto y también evidencia la ineficiencia que ha tenido el estado en poder dotar a las y los ciudadanos de programas o de esquemas que están obsoletos o que simplemente han sido alicientes entonces gracias a estas agendas nos revelan otros datos que son los datos reales y no esas encuestas que parece que están en otro mundo en otro planeta o en un mundo alterno entonces las agendas nos permiten tener esos esas realidades que estamos viendo esos dolores que tenemos como sociedad ¿le faltan todavía algunas agendas por recibir? hoy recibí la agenda de salud mental por parte de la sociedad civil organizada y hace unas horas a través de twitter está un compromiso sobre todo con el tema del agua del rescate al agua en el que hemos aceptado asumir este compromiso también y bueno pues estamos a unos días de concluir este periodo de campaña pero no por ello me hace indolente y no por ello no porque concluyó un periodo no vamos a seguir recibiendo este pues las aportaciones sociales porque al final del día creo que eso es hacer una buena política ¿no? estar en ese contexto y marcando sobre todo pues te revela que hay una necesidad hay una falla de estado entonces sí desde luego la seguiremos recibiendo ¿cómo abonan precisamente estas exigencias de los diversos sectores de la sociedad para la construcción del futuro plan de desarrollos? pues básicamente como te he comentado yo estoy muy agradecida porque si yo me hubiera remitido a las estadísticas ¿no? o a estos datos duros que nos entrega el estado pues pareciera que vivimos en Suiza ¿no? que no pasa nada que todo está bien que estamos en un estado bien seguro que no hay contaminación que no hay tanta personas que no hay ecocidios que no hay desapariciones ¿no? porque parece que vivimos en un mundo feliz y la verdad es que no es así y estas agendas en el momento que te entregan una agenda es porque el estado está fallando simple entonces si nos entregaron 10 15 agendas quiere decir que hay 15 temas en los que el estado está fallando y no está prestando atención entonces yo las recibo con mucha responsabilidad y sobre todo pues diciendo haciendo y siendo congruente ¿no? entonces en muchas hemos coincidido en temas ¿no? y en propuestas y en otras más pues hemos recibido esta retroalimentación la transparencia la rendición de cuentas los gobiernos abiertos la perspectiva de género la participación ciudadana incluyente en fin bueno todos estos temas ¿qué importancia tienen en su proyecto de gobierno? total 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 responsable coherente congruente a lo que soy y a lo que estamos buscando participaron en los dos debates que se organizaron por parte de las autoridades electorales pero considera que estos debates cumplieron con el objetivo para contrastar las propuestas y confrontar las ideologías pues mira siempre lo dije desde que comenzó la campaña el objetivo de personal es y será siempre elevar profesionalizar generar propuestas responsables viables y coherentes sobre todo porque yo no me quiero seguir sintiendo engañada como ciudadana por propuestas que simplemente no resultan viables o desquiciadas entonces elevar el nivel político de generar de ser reflexivo con el voto de ser de exhortar a la ciudadanía de votar de manera inteligente de votar por la edificación vuelvo a ocupar esta palabra la edificación de muchos entornos es nuestra responsabilidad entonces si tenemos el resultado que tenemos que yo veo una catástrofe afuera es porque hemos votado de manera incorrecta hoy la propuesta es disruptiva es romper con lo que no está funcionando mejorar lo que sí y generar las reingenierías que se tengan que hacer en temas diversos entonces el propósito sin duda creo que elevar este nivel político se está cumpliendo ya le adelantaba que la ciudadanía en la actualidad lo que exige o lo que pide a los candidatos a los próximos gobernantes son respuestas y no promuesas de campaña y cómo le vas a hacer eso es lo que tenemos que hacer y fíjate que en el debate perdón que te interrumpa en el debate hablar de temas tan complejos como y que responsablemente como es el medio ambiente la educación la seguridad y muchos otros expresarlos en segundos también eso significa que socialmente es menos choro y más acción ya esas políticas de los setentas han quedado de hecho totalmente obsoletas es dime cuál es tu propuesta y cómo le vas a hacer hay temas complejos que nos faltan segundos pero creo que también esto nos ayuda a a ser mucho más efectivos en decir se puede no se puede sí o no es así como estás embarazada no estás embarazada no estás medio embarazada no entonces cuál es la propuesta y cómo no más que con qué cómo no porque escuchaba a mis compañeros compañero y compañeras no vamos a a requerir tantos millones de pesos y voy a invertir tantos millones bueno si eso es con qué pero no nos estás diciendo cómo o sea luego luego ahí revela la personalidad de cada de cada de cada individuo no entonces este bueno nosotros siempre mantenemos en esta dinámica si hemos manifestado cómo cuál es el compromiso cuál es el propósito de presentar estas más de 100 propuestas y ahora cómo fortalecer o propósitos cómo fortalecer el factor unidad y el trabajo colaborativo con entre las candidatas y candidatos de su partido ya rumbo a esta etapa del final o el inicio de la jornada electoral del 6 de junio ante las situaciones que se han presentado declinaciones simulaciones traiciones si así se quiere toma pues mira yo creo que las y los ciudadanos hemos despertado y será la misma ciudadanía quienes juzguen su actuar ¿no? Entonces simplemente pues yo trabajo con quienes tengan ese ideal de generar condiciones para Tlaxcala de que sean también o que podamos generar equipos de trabajo que seamos congruentes que seamos pues sobre todo que estemos bajo un mismo objetivo y pues es un partido de libertades ¿no? Si no eres más coincidente pues entonces así como tenemos el derecho de asociarnos ¿no? a un partido a otro cuando no te sientas más coincidente pues puedes migrar a otros a otros contextos a otros partidos a otras metas ¿no? Pero bueno yo creo que ahí también nos revela el Estado las fallas que se tendrán que ir ajustando a través del tiempo que como propuesta a lo mejor legislativa después de esta contienda electoral sería muy interesante que se legislara que todas aquellas declinaciones que se hagan públicas pues de facto sea motivo por el cual el partido político o el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tome como una renuncia a su candidatura y que le den oportunidad a las personas que si tienen un propósito ¿no? y que nada más lo utilicen como una pues como un juego ¿no? y yo creo que incluso enfada a la ciudadanía estas prácticas que resultan poco éticas ¿no? o que al final del día no tienen un propósito el propósito es soy candidato candidata mi propósito es este el grupo al que decidí pertenecer tenemos ese objetivo en común no me siento más a gusto pues poder transitar con esa libertad hacia otros proyectos pero de manera congruente no a medias porque eso también deja mucho que hablar ¿y qué opinión tiene usted de la oposición? pues la oposición siempre es importante porque es la manera de hacer democracia ¿no? es tener las diferentes expresiones tener al final del día diferentes plataformas la gente esa sí tendrá los diferentes productos ¿no? tendrá las diferentes propuestas y podrá decidir qué futuro y qué presente requiere en los últimos días se han dado la difusión de diversas encuestas de diversas casas encuestadas que han surgido y de las oficiales bueno las serias ¿no? ante este ante estas encuestitis como así la han llamado ¿cuál es el posicionamiento de Viviana Barbosa y cuál es el pulso que tiene? pues mira yo creo que yo creo en la encuesta a pie esa encuesta en la que fui toqué la puerta y cómo me recibió la gente y que hemos compartido pues experiencias y vivencias y que he tenido pues hoy la fortuna de hacer grandes amigas y amigos entonces esa encuesta de pie me revela otra cosa y la gente está cansada de las mismas y de los mismos y se sienten de hecho incluso desilusionados traicionados y cuando llego y toco a la puerta le digo hola mi nombre es Viviana Barbosa vengo del Partido Rosa de Fuerza por México le vengo a presentar mi propuesta quiero ser su gobernadora dicen ay no la conocía pero qué bueno porque estamos cansados de las mismas y los mismos a ver la escucho cuál es su propuesta entonces esa encuesta a pie a mí me revela otra situación ¿te aprenden a su confianza a las autoridades electorales? pues mira las autoridades electorales pues están integradas ¿no? por un un consejo están integradas por profesionales expertos en la materia no podría poner en duda la democracia del país y mucho menos el voto de cada una de las y los ciudadanos incluso somos nosotros mismos los que vamos a cuidar de la elección a partir de las casillas ¿no? los integramos nosotros entonces nosotros somos los responsables de los resultados que se darán este 6 de julio ante la sombra de las campañas negras del clientelismo de la compra de votos la compra de la voluntad de los tlaxcaltecas ¿cómo generar conciencia al voto libre y razonado pues a escasos días ya de la jornada electoral? pues mira el tema de que compren tu voto o intenten comprarte el voto o incluso extorsionarte porque te dicen que te pueden quitar el programa o no que si no votas se pueden suspender de los programas sociales o te entregan una despensa o por ahí he visto que hay denuncias que están entregando roto plazo o calentadores solares o mil circunstancias más comentarle a las y los ciudadanos político que compra tu voto por eso nunca regresa porque es un servicio pagado por adelantado entonces pues si la despensa te va a alcanzar tres años o seis y esa situación te parece correcta bueno pues tienes esa posibilidad si consideras que que tu voto vale un calentador solar pero que va a condenar a la pobreza a tus hijos en tres y seis años pues entonces adelante ¿no? aquí las circunstancias de generar una propuesta responsable viable reflexiva comprometida con las comunidades mi principal compromiso es regresar a cada una de las comunidades cuando menos una vez al año para inaugurar verificar o supervisar el proyecto la acción o la obra que determine la comunidad es el compromiso de la gobernadora con sus comunidades porque trabajaré los 365 días del año y si me tengo que chutar las 24 horas pues lo voy a hacer porque ese es el compromiso que uno asume en el momento que decide participar en una contienda electoral no es un juego no es un juego y yo creo que como muchas ciudadanas y ciudadanos estamos cansados de que compren nuestras voluntades no es justo no es ético no es democrático es un juego sucio lo más vil y la porquería más grande que pudieran hacer si se entran en estas prácticas la meta está próxima ya en esta etapa del proceso de campañas ¿cuál será su estrategia para llegar fortalecida al CISMOR? pues más que estrategia yo creo que esto es así como el amor me voy a referir a un tema uno se tiene que conducir como es así cuando te dicen oye ¿qué tip me das para conquistar? sé tú mismo sé tú mismo mantente auténtico mantente coherente ético congruente y pues más que estrategia es simplemente mantenernos auténticos eso eso es o mantenerme auténtica muchas veces ves o veo las situaciones acartonadas prendidas aleccionadas pero tarde o temprano pues el cobre sale ¿no? entonces pues lo dejo a la reflexión ciudadana ¿cómo visualiza que sale el desarrollo de esta jornada electoral desde la apertura de las casillas el desarrollo del proceso del voto hasta el cierre ¿cómo lo visualiza? pues exhorto a todos y a todas que seamos bien responsables con la salud democrática a mí me me ocupa y me preocupa tenemos que portar todo el tiempo el cubrebocas la careta la autoridad incluso debe prever que cercano al lugar donde va a estar la casilla se pueda dotar a los representantes o a los integrantes de ciudadanos de que puedan lavarse las manos constantemente el GELSI nos ayuda a las ales cuaternales a los desinfectantes y todo pero se debe de garantizar que se tenga este lavado de manos constante sanitizar estos espacios de manera constante aunque están a cielo abierto ¿no? o en espacios abiertos pero sí mi preocupación va más en un tema de salud pública hay dos tipos de escenarios la victoria o la derrota y Diana Barbosa está preparada para ambos estoy preparada para la victoria sin duda para concluir con este diálogo con esta entrevista ¿qué mensaje le dirige a las y los lectores de este portal informativo y a la ciudadanía en general ya en esta última etapa del proceso electoral? pues que analicen todas las propuestas Tlaxcala se merece lo mejor tenemos que entrar en este voto reflexivo en este voto inteligente te exhorto a que votes razonadamente que votes por esa Tlaxcala que nos merecemos esa Tlaxcala presente y esa Tlaxcala futuro vanguardista constructor dinámico en el que todos estemos buscando esa felicidad y seamos el referente nacional e internacional que seamos ese Tlaxcala que forme parte del orgullo y que seamos ese Tlaxcala campeón te invito a votar por Viviana Barbosa vota rosa este 6 de junio vamos con fuerza vamos hasta la victoria bueno amigas amigos agradecemos mucho a Viviana Barbosa candidata de fuerza por México al gobierno del estado y los seguimos invitando para que sigan bien informados a través de esta plataforma informativa lineadecontraste.com agradecemos el favor de su atención y nos saludamos en otra ocasión nos ayudamos a la que seamos con la victoria y nos ayudamos a dar